muy buenas tardes buenas tardes de aquí jacksonville en la bella florida y hoy viene acompañar a mi esposo hoy domingo vino a hacer unas talachitas a una casa que hizo así que aquí lo estoy acompañando miren dónde es los lugarcitos son retirados en las casas miren aquí bastante agua como ha llovido pero sí que se le ha dado aquí en jacksonville horrible que ha llovido bueno estamos a como a una hora 20 minutos de jacksonville pero aquí está el agua cero ha llovido mucho y las florecitas silvestres hay muchas florecitas silvestres podemos ver las florecitas y acá podemos ver el paisaje solitario completamente en los baños que ponen para la gente que trabaja y ahí arriba está mi esposo miren está trabajando haciendo algo en el techo tapando unas ventilas y como llueve mucho me dijo el patrón que venga a taparlas en lo que no llegan los que van a poner la teja ahí está mi esposo y yo pues aquí acompañándola esta es la casita aquí están las carreteras cabrón de carreteras miren miren cómo está bastante agua miren y miren así son los proyectos sin poner todavía no hay plantas no hay nada así es como se hace mi esposo se los tiene encargado de armar las casitas todo esto enlace carpintero ahí está atalachando hay que tapar los ventilos y ya nos vamos hoy nada más eso fue lo que vino a hacer pero ya les digo miren aquí son los terrenos aquí a orilla de monte dice mi esposo que aquí hay osos todos miren cómo están bastante bastante alejado de la mano de Dios pero miren les cuento que aquí las casas como no hay drenaje hacen aquí el septicán miren aquí está el break refuel miren ahí donde tiene que caer el agua todos los aguas residuales ahí tienen que caer miren el terrenal que tiene la casa esta miren ahí está mi esposo sobre este lado lo estoy viendo ahí está la carretera miren así es como se hacen las casas aquí en Jacksonville eso a eso a él se dedica miren el bosque solitario, solitario, solitario vamos para adentro para enseñarles todo lo que ahora es mi esposo lo que hace hace todo, todo, o sea, todo hasta ahorita todo lo que ha hecho todo esto es parar las casas todo esto lo hace toda falta que vengan los de la luz los que ponen todo lo demás miren miren, así se ven como están armados por dentro todo esto es esto es un clóser esto es un clóser un clóser chiquito como para la cocina porque aquí va la cocina miren, esta parte de la cocina miren aquí está la entrada y así se ven las casas aquí puras de madera estas ya nada más van reforzadas con metales miren, todavía falta todo eso miren, aquí son clóseres entrando este es el garaje es el garaje entrando la casa miren, miren de la madera que cerró miren hasta acá va a decir el patrón también vino a hacer unos detalles hoy domingo miren estos van reforzados con metales miren esos metalitos miren esos metalitos van reforzados para para huracanes o quien sabe que con eso hacen que queden bien reforzadas las las estructuras miren todo puro madera entonces por eso mismo que ha llegado el tiempo ciertos ciertos años hay que darle una remodelación a las casitas miren aquí me voy a meter miren aquí me cuenta ese es el garaje pero aquí es la puerta principal de entrada de entrada a la casa aquí entra uno otro garaje acá empieza a tener los cuartos miren aquí va un baño un baño completo miren en este lado pero todavía no va nada aquí están los cuartos miren aquí está un cuarto aquí entra aquí entra comunica el baño cuarto con su ventana miren y su clóser este es el clóser miren ahí está el clóser miren el otro cuartito este baño lo van a compartir dos 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 cuartos van a compartir con ese baño miren aquí está el otro clóser aquí está el clóser miren y también tiene su ventana miren 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 así va quedando aquí haz de cuenta aquí entonces el master room el baño el como quien dice el cuarto cuarto principal es este miren este es el cuarto principal este tiene su baño miren baño privado su ducha va a tener aquí su su ducha su baño su clóser no aquí va a estar aquí va a estar aquí va a quedar el baño aquí va a quedar el lavado aquí va a quedar el si quieren jacuzzi aquí está grande para una buena bañera o su jacuzzi miren porque aquí y aparte va a quedar el jacuzzi por el tubo miren miren este por eso es el master room cuarto principal miren este cuarto principal tiene dos ventanas y todo esto lo hace mi esposo todo esto miren este otro es un clóser clóser miren gran bote ahí me habla mi esposo voy para allá miren es un montón de herramientas que trae mi esposo para no le falle en el trabajo miren todas las cargachitas acaban bien estas son las que nos lleva mi esposo nos lleva la comida bendito dios gracias a eso a su trabajo pues ya les cuento estas son las casas de madera de aquí de aquí solamente tiene aquí la base de que es de piso pero esto nada más es la base ya después van a venir a poner lo que es el piso bien de ver las casas quedan bien bonitas estas son nuevecitas casas nuevas de maderas el master room simple es más grande para todos miren como se ve la casa en si miren casas de maderas que mi esposo no eso se dedica eso es un trabajo aquí en Jacksonville miren esos son los metalitos que le digo que llevan para amarrar bien la madera ventilitas para que pueda respirar la casa no está tan lejos miren aquí atravesando la calle está no está tan de tiro tan solitario una casita para allá están otras miren ahí están otras casitas miren aquí hay gallinas pollos como tipo ranchitos porque el terreno está en grandes los terrenos miren miren mi esposo arriba de la casa miren 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 permisos de construcción miren 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 Baylor avenida miren 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 estos son aquí sacan los planos miren miren son los más comunes que deben de miren hasta el inspector miren 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 ahí están los para que no se mojen así debe de ser miren 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 ya acabo mi esposo ya se va a bajar de de donde andaba miren 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 como estos, es que hay un trabajador, bueno, ya no lo va a contratar mi esposo, un trabajador que le hacía sus cochinero, dejaba los clavos así salidos, miren, esto todo hay que volver a reclamar, hizo su cochinero, mi infección, eso no lo pasa, miren, clavillos salidos, hay que volver a reclamar, y reclamar toda la casa, que estén bien aclarados los clavos, entonces hay que darles una buena reclamada, miren como están mal metidos, feos, miren, entonces, todo esto son problemillas, que no pasa inspección, entonces como mi esposo el responsable pues tiene que venir a arreglar todo ese cochinero, miren estos clavos, se ven feos, pasan bien infección y no pasan, no están salidos, miren estos clavos, miren, aquí pasan, no pasan, miren, miren como están, estos clavos salidos, estos clavos no pasan, están mal hechos, están mal puestos, hay que echarlos bien, que estén lícitas la pared, que sin vergüenzas, miren, un clavo de planos lo dejaron afuera, miren, miren este clavo, este clavo, no pasa, miren, lo dejó puestos, ese, digo que, entonces me puse a reclamar a uno, miren que feo, que feo, caso, miren nomás, miren, aquí está mejor, viste, reclavo, salido de afuera, esos no sirven, esa es la reclavadera, miren, ni modo, ahí te das cuenta que gente floja, miren nomás, ahí no le reclavo, no, le puse a reclavo aquí, reclavo acá, reclavo acá, reclavo acá, ay, puerco, ahora sí, porque ahí hay unos clavos salidos, bien de a tiros salidotes, de aquel lado, o sea, nomás le aventó los clavos a los güey, ni siquiera lo supo hacer, ni siquiera preguntó, miren, van así, escaloneados, los clavos, miren, miren, los clavos no caminan así, ay, dios, digo, ¿a poco será que hagan allá? trabajan en diferentes meses, amigos, vamos a trabajar diferentes, si, todos, donde quiera tienen que pasar inspecciones, y aquí, Jacksonville, tú le dijeras, estás hablando de Texas, que vimos en Texas, no, estás hablando en Pancos, aquí es Pancos, bueno, pero estás hablando aquí, o sea, lo que es, este, Florida, no estás hablando de Texas, no vimos en Texas, peor también, igual, a ver, donde quiera, aquí te va a trabajar, mira, oh, poniéndolas de mezcal, mira, ahí está el clavo, que se pusiera a reclamar, ni eso sabe hacer, no supo hacer, aquí, estaba bien suavecito el concreto, le dije, eh, con la pistola de creme, uno sí, uno no, le clavo hasta allá aquí, ahorita que ven ellos moviéndole aquí, ay, dios santo, entonces, nomás hizo al fregarazo, no, pero hizo su soberano de chamada, entonces, ¿quién baja? pues, que lo busque por otro lado, para flojos hay mucho flojo, ¿te imaginas ahorita venir desde Jacksonville, vengas acá? ¿te imaginas nomás? hora y media, ahí está, ya ves, estamos en pankos, entonces, casi en pankos, ya, pero dice que todavía pertenece al Jacksonville, si, si, yo ya maté unos, son bien malos, mucho vacudo, pero dice que todavía estamos en Jacksonville, dice la, ese, permiso, ahí está tu clavo jugándote, ya nos vamos, bueno, eso fue grabándoles un video, donde mi esposo trabaja, miren, ahí vamos, ahí vamos, no es para la casita, miren, bellos paisajes, por aquí, por estos rumbos, ¿de qué me dijiste que estamos cerca de? de pankos, pankos, estamos a 20 minutos de Daytona, 20 minutos de Daytona, bish, bye bye, después les sigo grabando otra sección, donde vamos a andar, de parralda, nuestro domingo, fíjense, que bueno, que buen domingito, bye, bye, bye,